¡Qué sorpresa me llevé al descubrir tu traición! Yo que tanto te amé, te amé, me tragué, pa' que salgas con un chorro, todo bien Pero ya verás, lo vas a pagar, todo el dolor que me hiciste pasar Te voy a superar, me voy a levantar, y el mismo destino te va a evaporar Casi cometo mi peor locura, matarme por una traición, pero mejor me fui de aventura Para olvidarme de tu amor, menos mal que ya encontré la cura Para este dolor Ay princesa Casi cometo mi peor locura, matarme por una traición, pero mejor me fui de aventura Para olvidarme de tu amor, menos mal que ya encontré la cura Ay, para este dolor Creías que me ibas a matar princesa, de puro amor Ay, así es que es, alzate Papá Pero ya verás, lo vas a pagar, todo el dolor que me hiciste pasar Te voy a superar, me voy a levantar, y el mismo destino te la va a cobrar Casi cometo mi peor locura, matarme por una traición, pero mejor me fui de aventura Para olvidarme de tu amor, menos mal que ya encontré la cura Ay, para este dolor Dice Casi cometo mi peor locura, matarme por una traición, pero mejor me fui de aventura Para olvidarme de tu amor, menos mal que ya encontré la cura Ay, para este dolor Ya no me duele Tu amor Ay